El año pasado, cuando se hizo la auditoría, por ejemplo, de la industria de licuores del Valle, sobre los temas de los patrocinios y los dineros que remiten a las diferentes fiestas de los municipios, se encontraron varios hallazgos que están allí en nuestra página, los puedo perfectamente hacer saber, en muchos de los municipios del Valle del Cauca, donde no reportaron ni explicaron en qué se gastaron ese dinero. Pero eso en estos momentos se está investigando en la Subdirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría y se aburrieron los procesos fiscales, no solamente contra el gerente de la industria de licuores del Valle y su área comercial, sino también contra los respectivos alcaldes o servidores públicos que recibieron estos dineros por parte de la industria de licuores del Valle. Este año, en la auditoría que se está adelantando en la industria de licuores del Valle, también encontramos algunas situaciones similares que vamos precisamente a presentarle a la ciudadanía. los hallazgos fiscales sobre este tema, porque nosotros consideramos que no es posible que un dinero que se manda como un patrocinio después no tenga ningún soporte para justificar en qué se gastó ese patrocinio. Estamos obviamente haciendo esas investigaciones, cuando tengamos los resultados obviamente les daremos eso, pero el año pasado en la auditoría regular se sacaron unos hallazgos fiscales por esa situación y allí están en estos momentos ya en proceso de investigación fiscal.